¿Embarazada? ¿Que si estoy embarazada? ¿Eso pregunté? Claro que no, Laura. ¿Cómo se te ocurre? Solo preguntaba porque no entiendo cuál es la urgencia con la que te quieres casar. Es que no hay ninguna urgencia. Octavio y yo nos conocemos desde niños. Ha sido mi único novio durante todos estos años. La persona que me ha dado cariño, confianza, paz. ¿No te parece suficiente? ¿No? No me parece. A ver, Laura. Mírame. ¿Tú crees que yo llegaría a estar así, vestida de novia, si no supiera que Octavio es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida? A ver, mírame. Ay, Dios mío, mis zapatos. ¿Dónde están? Elena, la fe, tú amas a Octavio. Ya te dije que lo quiero, ¿ok? Elena. Elena, respóndeme. Lo amas. Ay, Laura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y justo el día de mi boda, ¿por qué? Ay. Ay, no. No, mi amor. ¿Cómo se te ocurre? Yo jamás arruinaría el mejor día de tu vida. Es... Solo que, precisamente, porque soy tu mejor amiga, quiero hacerte reflexionar. En mal momento. Sí, lo sé, pues acabo de llegar de España. Pero como persona que te conoce, y que te quiere, tengo que decirte la verdad. Así sea, diez minutos de tu boda. Ay, a ver, ¿cuál? ¿Cuál, hermano? Que es obvio que no amas a Octavio. Lo quieres. Sí, pero no lo amas. Dios mío. Pero, ¿qué, qué, qué tengo que hacer para demostrártelo? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Acaso me lo tengo que traer hasta aquí, besarlo apasionadamente, para que tú me creas? Sacrificio. Pero, Elena, ¿por qué besarlo apasionadamente es un sacrificio? Tú estás escuchando lo que dices. Ay, ¿sabes qué? Es tarde. Es el día de mi boda, y voy a llegar tarde. Laura, no puedo. No puedo seguir discutiendo. Este es el día más importante de mi vida, y no voy a dejar que tú me lo arruines. Yo esperaba tener el apoyo de mi mejor amiga. Pero sea como sea, esta boda se va a dar. Elena. Elena. Elena, espera. Elena. Elena. Ya, Laura. Ya, por favor, ya basta. Elena. Ay, disculpa, mi amor. Vengo por ti. Tu boda está por comenzar. Déjame verte, mi amor. Mírate. Estás hermosa, Elena. Siempre has sido una niña.